Con la finalidad de prevenir a la población involucrada en el tema de heladas y friaje, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, realizó un taller con las autoridades involucradas en el área agrícola. Según la evaluación, los daños que ocasionaría la reducción de la temperatura llegaría en la ciudad de Huancayo hasta los menos 5 grados centígrados y en zonas altoandinas a los menos 10 grados centígrados. Ya este mes, en abril, se ha emitido un aviso de descenso de temperaturas para la región de la sierra, donde se incluía la parte de la sierra, de la región Junín, donde se han presentado ya descensos por debajo de los 0 grados. Un tiempo anticipado de 2 a 3 días, los cuales son compartidos en redes sociales, también en las páginas web y están disponibles al público en general. Las personas pueden también comunicarse directamente con el CENAMI para poder estar informados y tomar las medidas necesarias. Se indica que estas no son las épocas para poder tener la producción de siembra ni tampoco poder cosechar. ¿Cuándo serían las fechas que deberían ser dadas? Bueno, sé que cada cultivo tiene sus temporadas, tanto de siembra y de cosecha. Hay que estar atento a los pronósticos estacionales. Es decir, por ejemplo, para la temporada de invierno, ya este mes de mayo se estaría emitiendo un producto donde se detallan las condiciones tanto de temperatura como también de precipitaciones, en donde los agricultores podrían tener conocimiento acerca del periodo futuro que se va a venir y poder tomar las medidas necesarias. ¿Las heladas van a continuar en descenso? ¿Cuál es el pronóstico que se tiene? Sí, claro que sí. Estamos recién en la temporada de otoño, ya nos vamos acercando más a la temporada de invierno y estos eventos se intensifican gradualmente. Es decir, ya para el mes de junio, julio, agosto, se estarían presentando heladas muy intensas, incluso presentándose con temperaturas por debajo de los 10 grados. Además, envió la información sobre esta alerta de heladas y friaje a las diferentes direcciones regionales para que puedan advertir el cambio brusco de temperaturas, como en el área de educación, salud, entre otros. Han basado los horarios de ingreso de los estudiantes para proteger la salud de ellos. En los agricultores, por ejemplo, se deben tomar medidas ya de criar su ganado bajo cobertor. Ya deberían estar preparados los cobertores, debería estar dispuesta la medicina para los kits que suele dar agro rural, por ejemplo, como... ...entrar a un periodo donde van a ser más frecuente la incursión de los friajes. Esto quiere decir unos descensos de temperatura en Satipo, Pichanaki, incluso Chanchamayo, de 3 a 4 grados con relación a su valor normal. En zonas altoandinas, las temperaturas descenderán por debajo de los 0 grados centígrados, mientras que las nevadas cubrirán los pastos, cultivos y carteras. En horas de la mañana, la sensación de frío durará hasta promediar las 11 de la mañana. Pasado esa hora, el cielo permanecerá despejado, permitiendo la filtración de rayos solares que emitirán la radiación UV. El álgido que tenemos que estar preparados es contra la radiación ultravioleta tan elevada. ¿Cuántos están llegando? Estamos llegando a valores de 15, con picos de 18 e incluso 20. Se advierte a los productores tener mayor cuidado en la siembra y tener fechas pertinentes para evitar la pérdida de sembríos. Además, se aconsejó en el área ganadera que los animales deben estar desparasitados y contar con la aplicación de sus vitaminas pertinentes para evitar pérdidas. Asimismo, se recomendó la construcción de cobertizos. Puede recordar que si nosotros tenemos un tiempo de 235 días libres de heladas, no vamos a sembrar una variedad que supere. La variedad Cusco muchas veces supera esto y nuestros agricultores están sembrando el mes de julio. ¿Para qué? Salga en agosto, tenemos agosto, septiembre, octubre. Y cuando está en pleno desarrollo, pues caen las heladas primaverales, en octubre, noviembre, diciembre y destruyen. Es lo que ha sucedido ahora, mientras que los cultivos que se han sembrado, como la variedad San Jerónimo, o perdón, las razas, ¿no? Se habla por razas en lo que es maíz, raza San Jerónimo y raza Cusqueado, que son de la variedad Cusco adaptados acá al valle, pues se siembran normalmente hasta fines de, hasta la segunda semana de noviembre como máximo y sobrepasan las heladas que se presentan en primavera y no les causa problema, ¿no? Entonces, esas recomendaciones vamos a hacer ahora, tanto para el cultivo de la papa, maíz, quinoa, para la ganadería, las buenas prácticas también para la ganadería. No.